¿Cómo están? Espero estén muy bien, vamos con el capítulo 21, en el capítulo 20 pues Micheol y Gia iban a hacer ejercicio juntos, pero Gia no puede porque no sigue el ritmo de Micheol y acá vamos a ver aquí en el capítulo 20 con eso, con que estaban haciendo ejercicio. 21, es una tarde, una tarde muy bonita, una tarde muy bonita en donde están ellos en la playa. ¿Escuchaste Micheol? ¿Qué, qué, qué cosa? Un asteroide que se pensaba que había evadido la Tierra finalmente impactará esta noche. Hoy es el último día de la humanidad sobre la Tierra. No, no tiene sentido. ¿Y qué haremos? No sé. Todo acabará esta noche, Micheol. Hoy. ¿Qué haremos en la última noche de la humanidad? ¿Puedes hacer algo que tenga sentido? Sí, Micheol. ¡Claro que sí! ¿Qué diablos estás preguntando? Pues haremos, ya sabes qué. ¡Ejercicio! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Un sueño, una pesadilla! ¡Ay, qué pesadilla tan terrible! Estaba imaginándome a Micheol. Y luego gritó ejercicio. ¿Qué? ¿Un sueño? ¡Oh! Aunque soñar es algo así. ¡Ay, ay, ay! Mi estómago. ¡Ay, me duele! ¡Oh! ¡Ah! Me está abriendo las abdominales. El abdomen. ¡Ah! Historia hasta ahora. Hasta ahora. El celular. El karma. Finalmente llegó. Consulté a un experto cercano. Antes de empezar a hacer ejercicio. ¡Ay, chía, sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Bien pensado! A nuestra edad, el ejercicio es fundamental para sobrevivir. Después de comenzar a hacer ejercicio. ¡Ja! La gente no muere tan fácilmente. Solo una serie más. ¡Vamos! Aeróbicos. 20 minutos. 10 zancadas por 5 series en proceso. Obviamente esta es la última. Bueno, pero Gia ya está como mejor. ¡Te equivocas, Gia! ¡Vamos, Gia! ¡Tú puedes hacerlo! 3, 2, 1. ¡Ah! 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Ey, Min Sheol! ¿No estás contando los números sucesivamente? ¡Oh, Min Sheol! ¡Este hombre! ¿Cómo puede comer esta comida insípida todos los días? ¡Oh! Ensalada y jugo de patido de proteína. No, en lugar de eso, envía estos mensajes. ¿En serio? ¿Es en serio? He colocado una porción de desayuno en la nevera por separado, así que asegúrate de comerlo. No lo calientes. Estarás adolorida por la mañana, pero es mejor salir a caminar que quedarte en casa. Aunque sea difícil, eso ayudará a que los músculos se relajen más rápido. No. Vuelvo enseguida. ¿Debería empezar a temer en este punto? Ay, no tengo ni idea de dónde empezó a salir mal. Ya se aburrió. ¿Empezó a ir mal desde? Aún así, el trabajo duro valdrá la pena. Apenas comí ayer y también trabajé muy duro ayer, así que científicamente debería haber bajado alrededor de 2 a 3 kilogramos. Jejeje. Advertencia. Esta es la opinión personal de Gia. ¿En serio la escala está funcionando bien? No. Le va a golpear otra vez. Los números eran sorprendentemente los mismos. Gia, hoy voy a probar un entrenamiento realmente efectivo. Es un ejercicio que puede hacerte completamente saludable tan solo haciendo 3 minutos al día. Gia, ¿no tienes curiosidad? ¿Qué? ¿Puede ayudarme solo haciéndolo 3 minutos al día? No te lo creo. No te dejes engañar por eso, Gia. Bien, Gia. ¿Qué te parece si primero lo hacemos durante 60 segundos? Ponte en posición. Estira la espalda y los pies. Bien, son solo 60 segundos. La plancha está haciendo la plancha. Yo la hago todos los días. No, no, qué dolor. Bueno, pensando en todo lo que he hecho hasta ahora, esto es más fácil. Tabla. Ejercicio básico típico. Hay características que hacen que no pase el tiempo. Morí en el momento en que empecé. Ay, oh, ya veo. Contador de tiempo en segundos. Hay una razón por la que cuenta en segundos. Básicamente es algo así como tú piensas que un minuto es poco hasta que cuentas los segundos. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sientes que el tiempo pasa demasiado lento cuando quieres que pase rápida? ¡Ah! Entonces, ¿cómo es que estas personas cuentan en minutos? Aeróbicos. 1,800 segundos. Masager. Dolor muscular debido al ejercicio. Oh, sí, sí, sí. Un momento. ¿Pueden siquiera ser considerados humanos? Fuuu, está levantando todo pesas. Además, lo que Micheol está haciendo en este momento, no creo que sea un humano en el punto en el que pueda siquiera levantarlo. ¿Cuánto pesa 100 kilogramos? ¿150? 160. Disculpe. Oh, el de ahí. Oh. ¿Eres un entrenador? Hola. He venido a coquetearte. Sporty Baby sería Batman. Ay, no, no lo soy. Oh, no eres un entrenador. Tu aspecto al realizar tu entrenamiento es muy profesional. Ay, perdón. Ay, lo siento. Que pensé que eras un entrenador. Bueno, es la primera vez que voy a un gimnasio, pero hoy. Hola. Si no es mucha molestia, ¿podrías decirme cómo usar el equipo de ejercicio? Oh, ¿qué hago? Bueno, si eso es todo. Sí, podría ser. Eh, ¿qué pasa aquí? Ah. ¿Cuál equipo quieres que te enseñe? Ay, pues, entonces, sí. Ese de ahí primero. Bueno, la máquina de jalón lateral es esta. Esta es la máquina de jalón lateral. En primer lugar. En primer lugar, los principios básicos del manejo de los equipos de ejercicio son los mismos. Concéntrate en tu postura y tus músculos así, mira. Y trata de no tensar las articulaciones tanto como sea posible. Incluso ahora siento que estoy más consciente de mi espalda que de mis hombros. Es mejor si lo sostienes ligeramente por encima de la clavícula durante dos a tres segundos. Vaya, je, qué amable, oh. Está viendo los músculos y está. Ah, suripanta. Entonces, ¿es así? Siento rabia, no sé por qué. Siento furia, no sé por qué. ¿Qué estoy viendo? Vi en internet que hacer sentadillas o algo así eran buenas. ¡Ay, qué bonitos músculos! Oh, sí, sí, sí. ¿Cómo puedo hacer esas? ¡Ay, qué músculos tan fuertes! Sí, sí, sí. ¡Ay, vieja! ¡Estás mintiendo tan descaradamente sinvergüenza! ¡Eres una sinvergüenza! Sin embargo, Jin Min Cheol, ¿qué te pasa? ¿Es en serio? Oh, sí, mira, así se hace las sentadillas. Incluso en las sentadillas, la postura y el centro de gravedad son importantes. ¿Tú no viniste a hacer ejercicios conmigo, Jin Min Cheol? ¿Por qué estás un poco enojada por esto? Me lo pregunto yo misma. ¡Ah, esas pesitas! No te sientes demasiado, mira. Tienes que hacerlas así. ¡Oh! Mantén los dos muslos paralelos al suelo tanto como sea posible. Cuando te levantes, hazlo con calma. No lo hagas tan fuerte. Así, mira. ¡Oh! Así. ¡Ey! ¡Me caí! ¡Oh! ¡Soy una torpe! ¡Soy una mujer muy torpe! ¡Oh! ¡No, no hay problema! ¡Ja! ¡Te caíste! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta chica! ¡Ja, ja, ja, ja! La está ridiculizando. ¡Oye! Lo siento, soy realmente nueva en el ejercicio. ¿Me ayudarías a levantarme? ¿Eh? Bueno, bueno, al comienzo todo el mundo es así. No te avergüences. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yin Michelle! ¡Oh! ¡Cómo eres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres increíble! ¡Oh! ¿Quién eres? Eres mi tipo Del hablar a la acción Con cada cosa que haces ¿A qué horas terminas tu entrenamiento? Si te parece bien, ¿te gustaría acompañarme a tomar una taza de café? ¿En serio? ¡Oh! ¡Ella! ¡De verdad! ¡Atrás, gata! ¡Rompe hogares! ¡Suripanta, suripanta! ¡Ey! ¡Jean Micheol! Le iba a gritar, ¿cierto? ¡Ups! ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera un minuto! No lo alcanzo a decir, pensé ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? Si preguntas, Jimmy, Cheol y yo solo somos una pareja por escrito Sí, así es Eh, ay, prometimos no interferir en los asuntos de los demás, ¿no? Ay, no sé, pero me está dando rabia Decidimos mantener nuestra privacidad ¿Qué hago? Estaré aquí fingiendo no saber nada Mejor me aparto de él Adiós, Jimmy, Cheol Eh, no, eh, no, no puedo No puedo hacerlo Oh, ¿por qué? Lo siento, pero soy un hombre casado No puedo hacer esas cosas Y, y esta ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ah! ¡Es mi esposa! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Qué bonita mujer! ¡Oh! ¡Ay, Jimmy, Jimmy, Cheol! ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Sí! ¡Sí! Ay, acabamos Acabamos con la carita de Gia Mira esa carita tan bonita De confundida y avergonzada Que no sabe qué decir Gracias por ver Bueno Espero les haya gustado Adiós Adiós Adiósito Adiós Adiósito 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 Adiósito